Pica te ubica Que no te engañen más, beber agua embotellada no es saludable. Aparte, contamina el planeta. Las botellas de plástico no pueden ser utilizadas infinitamente. Cada vez que lo haces, el plástico libera restos de productos químicos que contaminan el agua. Y por si fuera poco, la botella de agua vale mil veces más de lo que costaría al salir del grifo. ¡Pica te ubica!